por aquí encontré ya un tío y lo más seguro es que ya se van a las labores del campo ya está preparando lo que es el transporte esos trabajos pues quien no los hacía cuando preparábamos ahí el animalito le poníamos lo que es el aparejo como se puede llamar y lo que son los pantalones así terminado pues ya ahorita le vamos a hablar aquí al tío vamos a comenzar a platicar con él y a invitarlo para que nos espere tantito buenos días buenas tardes le digo que ya se va a estar al campo y batre leña y tiene nombre el animalito el burro un nombre de burrito nada más pero el mansito es de los que muerden a poco si me lo puedo montar qué tal si me lo monto y se va corriendo y a ver hasta dónde termina qué burrito si no hace nada es bien no hace nada no te digo cuál es su nombre mi nombre es Froylán Gerardo García Ruiz ah tío Froylán pues mire qué bueno que lo encontré antes de que se vaya a las labores del campo traigo una ayuda que es de parte de nuestros paisanos ellos se encuentran allí en los Estados Unidos agradezco bastante como a ustedes y a las personas que ellos andan muy lejos tío Froylán sí y al igual como usted que anda aquí con sus labores ellos también andan ahorita trabajando y de esta forma ellos siguen compartiendo ya sea poco o mucho de lo que ganen ellos están compartiendo estas ayudas para ustedes muchas gracias muchas gracias a ellos se acordaron mi persona le digo usted tiene esposa sí tengo podemos pasar con ella para entregarle lo que es la ayuda también sí con todo gusto vamos a pasar a la casa un ratito vinieron y yo me quedo muy contento y ahora yo creo que pasamos un ratito a la casa sí tío Froylán ahora sí para dar una vamos a comer un alimento lo que Dios nos ha dado muchas gracias tío Froylán con confianza ayudando a su casa sí tío Froylán ya vi la leña que usted va a traer al monte leña seca sí verdad sí pues ya estamos aquí en lo que es su casa de tío Froylán vamos a pasar con él ahí al fondo ya se encuentra la tía buenos días buenos días con permiso sí pásale veo que está apurada ya con lo que son las calientitas sí mire aquí estoy con las tortillas le digo cuál es su nombre este Flora Matías ah tía Flora sí mire tía Flora pues de una vez le voy a entregar lo que traigo por acá compré unos pancitos sí muchas gracias y además el quesillo mire muchísimas gracias que nos vienes a visitar aquí en esta casa usted tiene una buena voluntad con nosotros muchísimas gracias sí tía Flora gracias a usted que me están recibiendo aquí en su casa voy a traer lo demás ajá y por aquí los voy a estar acompañando sí está bien muchísimas gracias Dios les va a dar más vida y fuerza a ustedes nos van a ayudar con el apoyo voy a prepararlo lo que lleva aquí es tía Flora ajá de ajo cebolla hoja de aguacate y chile ahora eso es lo que les voy a preparar lo que es el chile nunca puede faltar no pues mire este ese es el sabor de la comida esta es de río la que está sirviendo de metate sí está bonito el metate sí mire este nada más este tengo es como un garbanzo este es alberja ajá es chicharo seco para la comidita órale ajá y así lo voy a poner aquí en el bracero ah ya queda allí en lo que es la lumbre sí para que se hierve está bien tía Flora ajá un poco chorizo aquí está lo que es el chorizo sí y ya por aquí quedó el quesillo sí ahí está ahí está ahora mire sigo acompañando a tío Froilán a tía Flora y tía Flora pues continúa aquí haciendo lo que son las calientitas y al fondo pues sigue ahí tío Froilán le digo tía Flora usted hace las tortillas para vender sí 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 hago tortillas son para vender sí para vender pues ya ve que así son las labores primero que el nistamal bueno desde más antes se junta lo que es el maíz sí ya luego el nistamal ajá luego hace las tortillas y luego hay que ir a venderlas sí y hay que ir a vender las cosas para que así entonces ya y este se consigue el dinerito está muy carito el maíz también ya subió de precio el maíz ya ya subió ahorita está muy caro el maíz este tenemos que ir a vender las rayuras para que así se compre el maíz pues esperemos que en unos meses pues si se dé lo que es el maíz al parecer si se va a dar primeramente Dios oiga pero le digo tía Flora se ve que vas a hacer muchas tortillas sí mire este porque hay bastante masa cuántas bolas son mire una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y más la que tiene este aquí pues sí es bastante masa sí mire este es mucha como cuántas horas se lleva haciendo las tortillas tía como unas seis horas seis horas que así es el trabajo mucho se tarda para hacer las tortillas para hacer las tortillas vuelvo a poner la cámara aquí cuántas bolitas de masa pues si le falta aquí a tía Flora acabar de hacer las tortillas a través de varias horas y pura calientita de esas grandotas son grandes mire sí verdad son grandes ya ni caben en el comal mire ya no mire son tortillas grandes son grandes así es que los pedidos que le hacen tía Flora tengo entendido que es de pura tortilla grande sí puros grandes oiga y si usted le lleva más pequeñitas que le dice el cliente le repela no porque como ya se acostumbraron con las tortillas grandes entonces así le entrego puras grandes le entrego sí se acostumbran ellos sí se acostumbran mire este más es el trabajo de aquí es de a diario no sí es el diario del diario de diario diario está uno con el trabajo diario está uno con el trabajo se vendan y se consigue el dinerito para comprar maíz terminando hay que irse a venderlas todavía sí voy a ir a venderlas diferente fuera que alguien llegara aquí a la puerta y dijera vengo por mis tortillas pero no porque la realidad es otra de que hay que salir a ofrecerlas todavía tía Flora sí así es pues mire este para que salga el dinero para comprar maízito este de comidita sí tía Flora órale se ve que ya quedó verdad ya ya quedó mire qué bueno tía órale se ve bonito sí mire órale ajá ahí está ajá aquí está mire ya quedó sí ahora voy a poner el chorizo para almorzar y ahora moverlo porque todo luego se quema sí se va a quemar si es que no se mueve sí quesillo para comer un taco cortarlo pues ahí ya va quedando lo que es el quesillo sí y es que ya ve que luego se va haciendo tarde sí rápido mire sí verdad rápido se va a la hora sí se va a la hora rápido se va así es ahora hace uno con el día sí pues el tiempo ahora sí el tiempo ni quien lo detenga sí así es mire así es y por aquí es donde sigo acompañando a Tio Froilán al fondo ahí Tia Flora muy apurada elaborando lo que son las tortillas y de una forma o de otra ellos se acompañan se ayudan en estos lugares pues hay leña pero sí es a una o dos horas que tiene que viajar con tu burrito Tio Froilán ah dice Tio Froilán que son cuatro horas yo le calculaba dos horas y no porque son cuatro horas las que tienen que irse ahí dentro de lo que son las montañas para ir a traer la leña si verdad ahí está ya pura práctica sí pura práctica voy a prepararle un taco gracias para almorzar todo órale órale con el taco con el taco así se va a ir y además con una tortillota pues que taco te aflora sí mire para que este lo pueda hacer gracias ya le di unas mordidas aquí a mi taco y es que está bien grandote digo te aflora muchas gracias aquí les voy a servir otro poquito de chorizo gracias ahí está el taco así va quedando así mire así este hay que comer un poquito ya le di otra mordida a mi taco ah está bien ¿no? está muy rico muy sabroso gracias ah que gracias un poco de chícharo ah gracias órale se puede servir un poquito se ve bien sabroso sí mire gracias órale gracias a Dios vamos a comer una tortillita con sal porque esta nomás este hay en la casita amén tía flora quedo muy agradecido y ahora este espero que recibamos un triste almorcito que Dios nos ha brindado gracias a Dios teofroilán de hecho teofroilán él le dio el COVID lo que me platicó por eso te habla muy bajito ya en unos momentos más pues le vamos a entregar lo que es la ayuda y es que yo ya me adelanté mucho de hecho mi taco así va quedando bueno provecho provecho aquí lo sigo acompañando provecho para que pique ¿verdad? sí para que pique la comida están los chiles sí ahí en lo que es el rescoldo ajá pues ahora sí me voy a dar una enchilada de una vez ahí voy gracias eh sí gracias ya recibimos un poquito de alimento gracias a Dios ahora con el permiso de ustedes voy a ocupar tantito la mesa para colocar lo que es la ayuda sí está bien bueno gracias sí tía flora muchísimas gracias teofroilán ah por aquí está el buggy y ya está recibiendo lo que son las croquetas lo dejamos y ahorita le vamos a poner más todavía buggy jeje y si entiende por su nombre órale la tía está muy pues está muy contenta hasta está limpiando la mesa para recibir la ayuda al igual que teofroilán pues están apurados ellos limpiando su mesita está muy limpio sí verdad pues de hecho es que son mesas ya de muchos años sí y son de las macicitas aún así noto que son las partes de las patitas ya se está averiando pero ellos sí verdad tía flora viejito pero están muy alegres ellos como cuántos años le pone a su mesa tía flora yo creo que como unos cinco años por ahí así al fondo se encuentra tía flora tía frioilán ahora quedó diferente su mesa voy a pasar con ellos para entregarle su ayuda ahí quedó todo lo que es la ayuda y ya por aquí de este lado colocamos lo que son los jabones tía flora favor de recibir estos mil pesos pues ya ve que el dinero sirve y así es muchísimas gracias que diosito les va a dar más vida y fuerza a ustedes que nos están ayudando este apoyo porque yo siempre sufro de las enfermedades de presión alta ya me lo voy a morir ah por la presión gracias a dios que no no me morí ahí estoy acá tampoco pero como media vida estoy porque esa enfermedad a veces ataca también así es a veces pues sube mucho y siente uno más hay que tener cuidado con la presión arterial tía flora porque es peligrosa si es muy peligroso pues muchísimas gracias que diosito les va a ayudar más a ellos con este dinerito un poquito que nos dan mucho más les va a dar diosito muchísimas gracias primero dios tía flora muchas gracias con permiso voy a pasar con tío froylan porque ya tío froylan se quiere ir a la leña puede tomar esos mil pesos tío froylan por favor está bien muchas gracias si tío agradezco bastante con la ayuda que nos están apoyando está dando para el apoyo de este mundo sitio froylan igualmente le doy las gracias a ustedes también que llegaron a esta por mil de casa y quedo muy agradecido que se encuentran en el norte espero que dios les dé vida y fuerza por la ayuda que me están dando sitio froylan que se encuentran por ahí sitio froylan puede este guardar su dinero me estoy despidiendo y al fondo ahí dejamos a tía flora y a tío froylan ahora sí tío froylan los voy a seguir visitando cuídese con cuidado vaya bien tío froylan me platicó que son cuatro horas para llegar a juntar la leña y es que los cerros pues si están lejos él ya se va sí bueno pues yo por aquí me estoy despidiendo gracias saludos claro ahí vamos llegando donde las nubes acarician la montaña y tú a nubes yt y y y y